Bueno, es una compañía canaria, con capital canario. Va a tener rutas tanto regionales, nacionales como internacionales. Esperamos salir entre finales de diciembre y primeros de enero, sobre esa fecha. Hemos sido muy criticados porque va a ser la única compañía que va a tener el lenguaje de signos. O sea, todo el personal ya está formado con el lenguaje de signos para todo el tema de la discapacidad. Menús especiales para personas con problemas diabéticos, celíacos o tal. Y un poquito explicarles también la necesidad de conectar Canarias con el resto del mundo y que se nos oiga, que se nos escuche. Aparte de facilitar también el transporte a las personas canarias, a los canarios.